Oh, bien me muero Oh, bien me muero Oh, bien me muero Leprizren me shkuero Jetën me talue Nusja joni bukur E bukur, e bukur Shkone vjen si t'i lutur Si t'i lutur, si t'i lutur Nusja joni bukur Purtore, purtore Matmirime more E more E more Purtore, purtore Purtore, purtore Purtore, purtore Purtore, purtore Purtore, purtore Purtore, purtore ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!